El que le gusta a mi barrio, ahí se le gusta a grabar Y aunque yo me ayude, salen y buscan el barrio A mi gente hoy le pido, me duele el piso bien Y busquense por su pueblo, así no nos podrán perder A mi gente hoy le pido, me duele el piso bien Y aunque yo me ayude, salen y buscan el barrio A mi gente hoy le pido, me duele el piso bien A mi gente hoy le pido, me duele el piso bien Y aquellos que prometen, cuando ganan juez, me duele el piso bien A mi gente hoy le pido, me duele el piso bien Conmigo no quiero un muerto, yo no quiero un helado A mi gente hoy le pido, me duele el piso bien Con mi canto, a mi gente hoy le pido, me duele el piso bien Y a los pueblos madrinados Para toda gente que tiene un barrio por su pega Como dicen allá, por la suya ¡Vente! 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 En la esquina que bien yo la paso 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 Para el barrio voy Y donde te estoy Para el barrio voy En la esquina que bien yo la paso 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 ¡Suscríbete al canal!